Señoras y señores, comienza esta primera parte. Empieza a desbordar lentamente Malinauskas, la hace larga, lo corre de atrás Lizondo. Va a sacar el centro Malinauskas, ahí está pinchadito para Ruiz. ¡Gol! ¡Gol, Espinoza! ¡Gol! 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 ¡Saltos, Hornos, Sapla! A los 17 minutos de esta primera parte, Carlos Facundo, Espinoza. Ya lo bajaron a Soli sin pelota, se escapa el tanque, se calentó el tanque, sigue el tanque, mirá la pelota que puso, pero Espinoza está adentro. ¡Gol! 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 ¡Saltos, Hornos, Sapla! ¡A los 16 minutos de este segundo tiempo, aparece nuevamente para estampar su nombre en el fondo de la red, Carlos Facundo, Espinoza. Y quiere más Sapla, sintió sangre y quiere más, se viene con todo, ahora Marcial, se de la huecha para Espinoza, habrá devolución de favores. ¡Ahí está en contra! ¡Gol! 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 ¡De Sapla! ¡De Sapla! ¡De Sapla! ¡A los 18 minutos de complemento! Para mí fue encuentra, para el comentarista fue Espinoza. ¡Gana Sapla 3 a 0! Aplauso, obviamente, ¿no? Para Chamorro, que tuvo un buen partido y sobre todo Villa. ¡Y en el descuento, Nieva, ahí está! ¡Villalba! ¡Gol! ¡De Nieva! ¡De Nieva, de Nieva, de Nieva! No terminábamos de apuntar los cambios, salieron rápidamente. No, no fue del 3, fue de Villalba, Emiliano. Aquí estaba. Al 3, dice, bueno, está bien. Fue de Palacio. ¡Sapla gana! Pero ahora, 3 a 1.